Bueno vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas que es desata la paloma yo creo que ya hoy terminamos nuestra nuestra prédica de este de este tema desatar la paloma entonces para los que nunca han estado en estas prédicas les doy un poquito de contexto resulta que en el tiempo de Jesús cuando él fue él fue al templo y afuera del templo del señor habían unos unos cambistas unas personas que estaban comerciando estaban aprovechando la cantidad de gente que pasaba por allí para hacer negocios para establecer sus negocios para vender para canjear y demás y Jesús a Jesús no le gustó para nada eso que estaba viendo y voy a leer el versículo principal de donde sale toda toda esta serie de enseñanzas que es Mateo 21 del 12 al 14 dice y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó entonces resulta que de dónde sale todo esto es porque estaban vendiendo palomas y obviamente para vender palomas hay que tenerlas enjauladas eso quiere decir que tenían palomas enjauladas cuando Jesús se pone muy bravo y vuelca las mesas de estos cambistas las palomas son desatadas y cuando las palomas son desatadas dicen el versículo 14 que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó eso quiere decir que cuando las palomas son desatadas la paloma en la palabra de Dios es un símbolo del Espíritu Santo entonces lo podemos interpretar como cuando la paloma es desatada cuando el Espíritu Santo es desatado hay bendición en nuestra vida y hemos aprendido durante todos estos domingos varias áreas en nuestra vida en las que desatamos la paloma para que el Espíritu Santo sea el que reine en nuestra vida y podamos ver bendición hemos aprendido a desatar la paloma en las siguientes áreas desatamos la paloma del bautismo del Espíritu Santo desatamos la paloma de los dones y sanidad desatamos la paloma del amor desatamos la paloma de la paz y el descanso desatamos la paloma de la humildad desatamos la paloma del gozo desatamos la paloma de la pureza, desatamos la paloma de mansedumbre, desatamos la paloma de adoración y desatamos la paloma de oración e intercesión, esos fueron los que vimos hace ocho días y hoy ya vamos a terminar y la número 11 si tú quieres ver las prédicas, toda la serie otra vez aún cuando ya hayas venido a la iglesia y te las quieras repetir lo puedes hacer en nuestra aplicación que se llama Igleco donde tú bajas cualquier aplicación en tu celular, allí pones Igleco y buscas la aplicación, la descargas y ahí están nuestros servicios en vivo y están también todas nuestras prédicas, todas las prédicas de las tres sedes por ejemplo si a ti te gustaría si tú viniste a la 76 y tú vienes a la 76 y te gustaría escuchar la prédica que está haciendo Pastor John David hoy la puedes escuchar porque están las prédicas de todas las sedes, entonces ahí está chévere para poder recibir revelación de distintas perspectivas que me parece muy válido y allí también en la aplicación está el programa de los últimos tiempos como les contamos hace ocho días hemos sido censurados por algunos temas que se hablan en este programa de los últimos tiempos no es que hablemos nada ofensivo, bueno ofensivo para el mundo sí, entonces hablamos de muchos temas que son delicados para muchas personas como el COVID y demás y YouTube nos censuró entonces nos tocó migrar a nuestra aplicación el programa de los últimos tiempos, entonces allí lo van a encontrar la verdad la aplicación es súper buena, es súper completa y es chévere porque no tiene las prédicas ahí a la mano listo y ahora sí hablando también de los últimos tiempos, el punto número 11 de cómo desatamos la paloma es que desatamos la paloma de entender los últimos tiempos, de ser entendidos en los tiempos MQB pueden subir a su salón hoy para recibir una enseñanza súper buena pueden subir sin excusas, sin excusas por favor, muchas gracias vayan y suban y reciban una palabra de Dios, excelente, listo, ahora sí volvemos al punto de desatamos la paloma de entender los tiempos la palabra nos llama a que nosotros seamos entendidos en los tiempos en los que estamos viviendo los tiempos para nosotros, los tiempos de temporadas en nuestra vida que podamos entender las temporadas que Dios tiene para nosotros pero que podamos ser entendidos en los últimos tiempos ya lo hemos hablado, si tú vienes a esta iglesia hace un buen tiempo tú has escuchado ya varias veces que nosotros hablamos de este tema del tema de los últimos tiempos, del tema que estamos en los tiempos finales y que la venida de nuestro Señor Jesús se acerca muy pronto es lo que narra el libro de Apocalipsis, nosotros somos fieles creyentes de que esto sucederá, que así como Jesús vino una vez va a llegar por segunda vez y Él va a llegar por su iglesia por toda su iglesia, nosotros y todas las iglesias del mundo Él va a llegar y nos va a llevar al cielo a todos los que hemos creído en Él, en esta tierra, hemos tomado la decisión de recibirle a Jesús en nuestro corazón, nos vamos a ir con Él y nos vamos a ir a vivir al mejor lugar posible que es el cielo por toda la eternidad y eso va a pasar, la palabra Gloria al Señor la palabra habla mucho acerca de cosas que van a suceder antes de que nos vayamos con Él y estos son denominados los últimos tiempos, cosas que van a pasar entonces hay muchas señales, hay muchas advertencias hay muchas cosas que el Señor dice en los últimos tiempos antes del rapto, antes de yo llevármelos a ustedes van a pasar ciertas cosas, van a pasar terremotos van a haber hambrunas, van a haber guerras y rumores de guerra van a haber tiempos en donde lo malo será conocido como bueno y lo bueno será conocido como malo y cuántos creen que estamos viviendo en ese tiempo ya estamos viviendo en tiempos en donde es una locura pensar el nivel de moralidad al que hemos llegado o sea ya ahora todo se vale y entonces lo que era bueno antes ya no es bueno entonces y ahora lo que era malo ahora no, eres buenísimo que todo lo malo sea bueno y a veces es increíble pensar que nuestros niños estén creciendo en este mundo donde ya todo es relativo donde no hay nada bueno y nada malo por eso es indispensable que vengan a este lugar por eso es indispensable criarlos en la palabra de Dios porque esa es nuestro estándar moral el mundo puede decir A, B, C y D pero nosotros no nos movemos de lo que dice la palabra de Dios entonces nosotros debemos ser entendidos en los tiempos vamos a ver cómo esto tiene que ver con la paloma y dice Cantares 12.2 Cantares 12.2 dice se han mostrado las flores en la tierra el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola en la nueva traducción viviente dice las flores están brotando ha llegado la temporada de los pájaros cantores y el arrullo de las tórtolas llena el aire el cambio de estación debería hacernos cantar ahora dice que el arrullo de las tórtolas anunciaba un cambio de temporada eso quiere decir que las tórtolas iban anunciando ya viene la primavera ya viene la primavera ya viene la primavera ahora para muchos uno pensaría como no la primavera del apocalipsis no eso va a ser una matazón y eso va a ser terrible pero para nosotros si es una primavera para nosotros si va a ser el tiempo que más hemos anhelado el tiempo que le veremos a él cara a cara y es muy triste pensar que hay muchas personas que no van a disfrutar de esta primavera y es nuestra responsabilidad para traernos más personas con nosotros para que disfruten de la presencia de Dios ahora para nosotros como cristianos es un tiempo primaveral es un tiempo bueno que se nos viene y el Espíritu Santo la paloma es la que nos avisa de este cambio que se nos viene para nuestra vida ahora la paloma no no da fechas no anuncia este día el 2024 el primero de enero va a ser no nadie conoce el día ni la hora así que si ustedes escuchan una profecía en YouTube del profeta más esperado todos los tiempos y dicen no es que la venida de Jesús es tal día, tal hora, tal fecha no le creas no le creas porque nadie sabe ni el día ni la hora nosotros no lo conocemos pero sí debemos estar entendidos en los tiempos sabemos que es muy pronto nadie te puede decir con exactitud una fecha pero sabemos que es muy pronto y hay muchas señales según el libro de Daniel según el libro de Ezequiel según el libro de Apocalipsis que nos narran muchas veces como muchas indicaciones que nos dan a pensar como uy puede ser puede ser tal fecha puede ser tal fecha pero nadie puede aseverar eso con con toda la seguridad del mundo porque nadie sabe el día ni la hora pero lo que sí estamos seguros es que está muy pronto ese día está muy pronto estamos muy pronto a ver a nuestro Señor Jesús cara a cara y de irnos como iglesia todos con Él ahora como podemos y como he estado hablando nosotros nadie sabe el día ni la hora pero podemos estar entendidos por el Espíritu Santo en esto que se nos viene dice que algunos dicen ¿cómo saben que Jesús está por venir? pues tenemos dos herramientas la primera es la palabra de Dios que ha hablado señales ha sido clara ha dicho esto y lo otro si tú no sabes que dice la palabra de Dios mírate el programa de los últimos tiempos que está súper claro y allí se desglosa de una manera increíble como todo lo que está pasando ya fue dicho en la palabra de Dios como no es nada casualidad sino que todo está pasando con una razón y también tenemos al Espíritu el Espíritu Santo da testimonio de que ya casi viene ya casi viene ya casi viene son como las contracciones como ya casi viene el bebé ya casi viene el bebé ya casi uno no sabe exactamente qué día pero ya empieza ya empieza la tierra a gemir ya empieza la tierra a decir ya ya empieza esto a ponerse duro pero sabemos que la tierra se pone en una situación bastante difícil pero los días en la iglesia son más gloriosos entonces entre más avivamiento veamos en la iglesia entre más personas veamos siendo disipuladas entrenadas bautizadas entre más personas veamos que sigan viniendo a la iglesia entre más la iglesia brille también vamos a saber que nuestro Señor Jesús está cerca de venir por su iglesia ahora tenemos estas dos herramientas la palabra y el espíritu y así como la primera venida estaba documentada en la escritura y Dios guió a los justos para que estuvieran apercibidos Él lo hace con nosotros en la segunda venida no todos estuvieron atentos a las señales de la primera venida sin embargo algunos sí supieron Ana, Simeón, María los tres reyes sabios José y María ellos sí estaban entendidos a la primera venida de Jesús ahora ¿por qué menciono esto? porque sí es posible estar entendidos en los tiempos sí es posible saber que Él viene pronto Maranata Él viene pronto gracias a la paloma la tórtola ellos entendían los cambios que habían en las estaciones gracias al Espíritu Santo nosotros podemos estar entendidos en los tiempos y saber que ya casi es el momento ya casi es el momento la edad de la iglesia está terminando viene el rey y huele a primavera ahora ¿por qué mencionamos tanto sepco? porque ustedes cuando uno estudia la palabra de Dios nosotros podemos entender que toda la historia se ha guiado por edades y actualmente nosotros estamos en la edad de la iglesia no me puedo poner a explicarles todas las edades pero ahorita estamos en la edad de la iglesia y la edad de la iglesia no va a ser eterna estamos llegando al fin de este tiempo estamos llegando al fin por eso es que nos toca ponernos a trabajar por eso nos toca ponernos a servir porque esta edad este tiempo en el que estamos va a llegar a su fin viene porque viene el rey ahora el Espíritu nos guía a nosotros para poder entender y como les mencionaba al principio Él nos guía para cambios en nuestra vida personal a veces yo sé que muchos de nosotros hemos sentido por el Espíritu Santo cuando vienen cambios a nuestra vida ¿no les ha pasado? que a veces uno dice uy siento que el Espíritu Santo me está guiando más hacia esto creo que debo cerrar este ciclo creo que debo cerrar esta temporada porque el Señor me está llamando a algo nuevo el Señor me está llevando a extenderme hacia este lado y así como nosotros lo podemos entender en nuestra vida personal también lo podemos entender en la edad de la iglesia en lo que se viene para la edad de la iglesia no solo para Igleco 76 sino para la iglesia en estos últimos tiempos y ahora entender los últimos tiempos hace que nosotros vivamos de una manera diferente si tú sabes que pronto te van a rendir cuentas tú te pones las pilas o no si tú sabes que el jefe está a punto de llegar uno dice me toca ponerme a trabajar para que no me encuentre y yo le quede con un chorro de baba sino que yo le pueda rendir cuentas de que lo que él me dio yo lo administré bien ¿cierto? entonces al entender nosotros los últimos tiempos esto afecta nuestra manera de actuar esto nos ayuda a ser sabios en la administración de nuestro tiempo talentos y tesoros a todos el Señor nos dio lo mismo tiempos talentos y tesoros tal vez sí no nos dio a todos los mismos talentos pero a todos nos dio algo a todos nos dio una habilidad y eso ya lo hemos hablado en predicas pasadas el Señor a todos nos dio algo que podemos hacer y el Señor nos va a pedir cuentas de eso el Señor va a decir bueno ¿cómo usaste el tiempo que te di? ¿cómo usaste los talentos que te di? ¿cómo usaste los tesoros que yo te di? ¿cómo los administraste? ¿los usaste bien? ¿los aprovechaste en la tierra? ¿si fuiste fiel? y el Señor si nos va a pedir cuentas entonces es el momento el momento es ahora el momento no es no es que ya cuando me gradúe de la universidad ahí sí ya yo me voy a poner ya a invertirle al Señor con lo que yo tengo ahí sí ya o no es que cuando mis hijos ya estén en el bachillerato que ya yo me pueda dedicar más ahí sí le dedico a Dios tal y tal cosa o no es que no ahorita yo estoy muy ocupado en las cosas del trabajo cuando esté en vacaciones me pongo al día con Dios o cuando ya yo no cuando me pensione ya cuando me pensione si voy a tener tiempo y no voy a tener tanto que hacer no el momento es ahora el momento es ahora nosotros aquí poniendo un ejemplo del servicio hemos creado áreas de servicio que se adaptan a las necesidades de todos de pronto a ti te queda muy difícil por tu trabajo no conoces bien tus horarios y puedes ir los miércoles a la iglesia tenemos grupos de servicio solamente para los miércoles en la noche y tú te puedes acomodar o sea que excusas no hay hay muchas maneras de servir en la iglesia hay muchas maneras de ser obedientes y ser buenos administradores de nuestros tiempos talentos y tesoros es nuestra responsabilidad nosotros no vamos a llegar al cielo y decir ay Dios no pues yo no lo administré bien pero mi mamá sí entonces pues como mi mamá es mi mamá pues si lo abonas a mi cuenta y ahí cuadramos no nadie va a poder rendir cuentas por ti tú eres responsable de tu vida tú eres responsable de tu vida de lo que Dios te entregó a ti tú rindes cuentas así que por eso tenemos que ponernos las pilas bueno como estoy y es bueno que nosotros nos analicemos a nosotros mismos bueno en mi tiempo como se lo estoy invirtiendo al Señor como lo estoy administrando en mis talentos si los estoy invirtiendo bien y en mis tesoros estoy invirtiendo bien de la manera correcta estoy administrando bien y eso es lo que el Señor nos va a pedir cuentas ahora es importante también saber y que este tema de los últimos tiempos es es un tema que el corazón del Padre nuestro Señor necesita que nosotros entendamos y que nosotros lo entendamos de la manera correcta porque yo sé que de pronto muchos de ustedes bueno algunos de ustedes vienen de iglesias donde se habla del tema de la segunda venida con mucho temor lo hablan para meterle miedo a las personas lo hablan para asustar a la gente y decirles no es que usted se va a ir al infierno si usted usa el celular se va a ir al infierno si usted no se pone falda usted va a ir al infierno infierno, infierno, infierno infierno y hablan más del infierno que lo que hablan de la palabra de Dios entonces claro las personas viven en un ambiente constante de condenación que llega imposible cumplir incluso lo que poco que saben de la palabra porque están tan condenados y siguen una vida para Dios en las que no pueden hacer nada porque todos los llevan al infierno entonces eso se vuelve un dolor de cabeza eso no es el evangelio el evangelio de Dios la palabra de Dios trae libertad y esa es la libertad que nosotros predicamos no hablamos condenación claro va a haber un tiempo de condenación pero para los que estamos en Cristo todo ha sido hecho nuevo y nosotros vivimos en libertad eso quiere decir que nosotros podemos disfrutar del hablar de este tema porque para nosotros es algo nuevo bueno para nosotros son buenas noticias para nosotros es una primavera para nosotros no vamos nosotros no vamos a ver el infierno nosotros vamos a disfrutar de una eternidad con nuestro Padre vamos a ser recompensados cuando lo veamos a Él cara a cara vamos a tener una mansión en el cielo pero también muchas cosas dependen de cómo nosotros hayamos sido obedientes en esta tierra también el Señor nos va a dar recompensas sí pero de acuerdo a cómo nosotros hayamos administrado nuestros tiempos talentos y tesoros ahora dejando eso sobre la mesa este es un tema en el que nosotros no debemos dejar que nos entre el temor Satanás muchas veces también quiere meterle miedo a la iglesia para no hablar acerca de este tema y muchas personas creen que lo que se viene en la gran tribulación es para la iglesia y nosotros vamos a estar ya con el Señor cuando sucedan muchas cosas de las que la Biblia menciona que van a suceder en esta tierra y va a ser un tiempo muy feo eso si no se los voy a no se los voy a colorear ni nada va a ser un tiempo terrible la gran tribulación va a ser un tiempo en el que nosotros no estaremos pero va a haber un tiempo donde habrá mucha muerte mucho dolor mucha hambruna y va a pasar va a suceder y si tú quieres saber más de esto mídate el programa de los últimos tiempos que te va a ayudar un montón para poder entender pero para nosotros es un tiempo de alegría y si tú si tú mejor dicho tienes familia que tú dices ay no pero no han recibido al Señor empieza a orar por ellos ya ya es el tiempo ya y de pronto tú has tratado de hacer lo tuyo y dices no pero es que no reciben no me reciben yo he tratado de ser luz yo he tratado de no ser tan intenso con ellos de llevarles la palabra de decirles esto y lo otro y nada que me reciben ora por ellos que yo he visto como personas se han dedicado a orar por ellos y reciben de las maneras más increíbles que uno puede conocer el Señor puede orar de maneras increíbles que se pasan más allá de lo que uno dice A más B igual a C no el Señor obra como Él quiere orar pero necesita nuestra oración por ellos doblemos rodillas por esas personas que nos queremos llevar al cielo con nosotros también ahora el Padre desea que nosotros conozcamos este tiempo porque el miedo en medio del desconocimiento Satanás siembra confusión y temor especialmente con este tema que está por venir y Él no quiere que ignoremos cosas acerca del rapto es algo que va a suceder y es algo que nos espera es nuestra historia futura y es nuestra responsabilidad de estar entendidos en los tiempos para no dejarnos engañar fácilmente no dejar que Satanás siembre temor a nuestro corazón no para nosotros son buenas noticias lo anhelamos a Él y hay mucha gente que dice ay no no que me espere que es que yo quiero tener hijos antes no que es que me espere que yo me quiero graduar de la universidad no es que me espere para yo poder tener mis nietos porque imagínese cuando tú lo veas a Él cara a cara se te va a olvidar absolutamente todo no vas a pensar ay no alcancé a comprar tenía ya los ahorros para comprar la casa de mis sueños y no la alcancé a comprar ay Jesús espérame un segundito yo voy disfruto la casa y luego nos vemos no ya va a ser un tiempo tan increíble vas a disfrutar de tu Señor que se te va a olvidar todo y yo digo Señor si quieres venir hoy hoy ya quiero verte quiero tu presencia quiero lo que tú eres no hay nada en este mundo ni las riquezas más increíbles que se puedan comparar con el valor de conocerte y yo quiero quiero eso yo solamente quiero verte a ti Señor no quiero mis triunfos personales ni lo que yo pueda conseguir en esta tierra yo te quiero a ti primeramente es importante anhelar su venida es importante que Él sepa que su iglesia le anhela que anhelamos verlo a Él y ahora sí para terminar este punto es importante no perder el tiempo si estás acá y no habías escuchado de esto el Espíritu te está diciendo que viene un cambio de temporada al mundo ahorita estamos viviendo tiempos difíciles pero se van a poner más duros se van a poner más difíciles nos espera un tiempo a la iglesia en el que si tú ya no decidiste que eres cristiano ya no lo decidiste porque se viene un tiempo en el que nos va y la iglesia va a ser probada y va a decir bueno si era verdad si creías en lo que dijiste creer tanto tiempo si eres capaz de permanecer firme aún cuando esto se ponga bien difícil si lo puedes lograr y a nosotros como iglesia por eso no es por patrocinar demasiado pero por eso los animo a ser tanto sépico porque nos ayuda a estar firmes ante los vientos que vienen hacia afuera afuera de la iglesia vienen muchos vientos y nos ayuda a nosotros a estar anclados y decir no muevo mis verdades aunque esto se ponga muy difícil aunque haya persecución yo no me muevo de mi ancla que es Cristo y estoy firme y como iglesia estamos anclados en lo que sabemos que es verdad porque lastimosamente hemos visto a raíz de la pandemia muchas personas que creíamos que eran cristianas que estaban firmes que estaban fieles pum se los llevó vino una pandemia y los arrastró y dijimos wow tal vez no estaban tan firmes como nosotros creíamos pero nosotros si estamos firmes y estamos determinados y decimos venga lo que venga pase lo que pase seguiremos aquí seguiremos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer hasta el final y el punto número 12 vamos a ver ahora habiendo aprendido de ser entendidos en los tiempos ahora de este tema se puede hablar un montón nuestro pastor habla mucho de este tema puedes buscar predicas también en la aplicación que hablen acerca de esto para que lo puedas entender mucho mejor y vamos a ir al punto número 12 que dice desata la paloma del sacrificio desata la paloma del sacrificio ahora este es un tema que no es tan chévere de hablar que no es de muchos amenes que no es ay gloria a Dios hoy me sacrifico que delicia no porque el sacrificio es duro o si no no fuera sacrificio cierto el sacrificio duele y el sacrificio cuesta la paloma era un animal de sacrificio era usada en los sacrificios del templo lo podemos ver en Levítico 12 6 que dice cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtula para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote ahora las palomas también eran ofrecidas como sacrificios y por eso también podemos usar esta simbología para saber que nosotros en nuestra vida debemos ofrecer sacrificios al Señor ahora no estoy diciendo que vamos a sacrificar palomas ni corderos ni nada de eso porque cuando Jesús vino a morir por nosotros Él abolió todo ese intento humano de borrar los pecados porque Él los tomó todos en la cruz y se los llevó para siempre para que nosotros no tengamos que ofrecer sacrificios por el pecado porque solamente Él que tenía la sangre más limpia de todas la entregó por todos nosotros para que nosotros fuésemos limpios eso quiere decir que nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificios de ir allá a la cocina y coger un pichón de paloma y matarlo y que salga el olor eso ya no lo tenemos que hacer pero si somos llamados en la palabra de Dios a ofrecer ciertos tipos de sacrificio vamos a ver cuáles en Romanos 12 del 1 al 2 Romanos 12 del 1 al 2 dice lo siguiente así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora nosotros no ofrecemos sacrificios físicos o naturales ofrecemos sacrificios espirituales cosas que el Señor nos pide por ejemplo caminar en amor entregar nuestra vida a su servicio ofrecemos sacrificios de alabanza y ofrecemos también recursos materiales o sea que el Señor si nos pide cosas a nosotros y este es un tema de lo que no se habla normalmente en la iglesia porque generalmente muchos predicadores sin ánimo de criticar ni mucho menos se enfocan durante los servicios en hablar muchas cosas que agraden a las personas que agrade a la iglesia y no que la iglesia me diga amén y ya con eso ya yo estoy que la bendición la bendición la bendición nosotros lo hemos hecho aquí somos bendecidos porque esa es la palabra de Dios ese es el evangelio la bendición para nosotros pero Dios no es un cajero automático Dios no dice nosotros no podemos pretender vivir dame Dios dame Dios dame Dios dame, 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 dame y cuando el Señor nos pide ay Señor me estás pidiendo demasiado no, 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 no que perdone no Señor no, no, no pero tú dame esto y dame esto y dame esto y dame esto y dame esto entonces a veces se nos olvida que el Señor también pide ciertas cosas de nosotros y no para hacernos sufrir sino para nuestro propio bien como un papá con un hijo y a veces nosotros le pedimos al Señor nosotros le pedimos al Señor y claro el Señor nos bendice porque es nuestro papá el sede de ley también decirnos pero el Señor también a veces dice bueno entonces yo te aumente el sueldo yo te permití que fueras a la universidad pues el que piensas podemos bendecir a tal persona que tal dándole una ofrenda a tal persona o que tal bendiciendo a tu vecino que tú la has visto que ha pasado por necesidad y uno ah no Dios no, 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 no mi plata es mi plata Señor no, 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 no qué tal se ve eso se ve mal cierto nosotros hemos sido llamados a vivir también en una vida de darle al Señor y no lo hacemos porque si no le damos nos vamos a ir al infierno lo hacemos porque Él nos ama tanto que esa es nuestra manera de retribuirle a Él de cierta manera Señor no puedo hacer otra cosa Señor que darte mi vida a ti de vuelta tú la diste por mí y ahora yo voy a vivir por ti eso es lo mejor que puedo hacer yo no tengo tanto que darte yo lo que tengo es mi corazón y eso es lo que yo te voy a dar a ti Señor mis recursos eso es lo que te voy a dar a ti mis servicios eso es lo que te voy a dar a ti el Señor nos llama a vivir una vida de sacrificio ahora dice Romanos 12 del 1 al 2 del 1 al 2 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo nuestro cuerpo nuestra carne sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional ahora nuestro cuerpo nuestra carne se la presentamos a Dios como sacrificio ahora el Señor nos ha llamado a vivir una vida en el espíritu en vivirla en las cosas espirituales pero a veces nuestra carne nuestra carne no quiere a veces no nunca quiere la verdad esa es la verdad nuestra carne nunca quiere hacer las cosas espirituales nuestra carne nunca quiere orar nunca quiere venir a la iglesia nunca quiere adorar nunca quiere orar en familia nunca quiere hacer el devocional nuestra carne mejor dicho quiere vivir en el placer solamente pero el Señor nos llama a decir bueno vamos a morir a esa carne y vamos a invertir en las cosas espirituales y eso es lo que nosotros le ofrecemos cuando nosotros vamos a ir a oración los martes a las 6 de la mañana ustedes creen que a mí me dan ganas o sea yo a las 4 y media suena ese despertador y yo digo no puede ser no puede ser o sea Señor no no obviamente es doloroso porque la carne quiere quedarse en la cama durmiendo delicioso y ahí yo lo hago a propósito y digo pues no mi carne vamos a sufrir porque vamos a ir a la oración a la iglesia y lo siento mucho hoy no vas a ganar tú y ahí la sacrificamos y decimos eso es un sacrificio de la carne decimos carne tú no vas a ganar aquí o cuando nos dan una mala noticia y lo último que queremos hacer en la vida es orar uno dice pues de malas vamos a orar y no tengo nada de ganas no siento absolutamente nada pero lo vamos a hacer eso es un sacrificio tú estás sacrificando lo que tu carne quiere hacer para ponerle prioridad a la palabra de Dios para ponerle prioridad al Señor ahora el diablo odia el sacrificio él todo lo que es adoración él se lo quiere robar o sea que si él ve que hay una amenaza de que tú adores a Dios él se va a meter por ahí y dice ay no, 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 no por ejemplo a mí me pasa mucho que yo sé que a ustedes también les pasa que uno dice bueno ya voy a cerrar voy a apagar las notificaciones voy a concentrarme en el Señor voy a leer la Biblia ya por fin voy a cerrar la puerta y voy a orar listo uno cierra la puerta uno ha estado todo el día haciendo un montón de cosas uno cierra la puerta o dice bueno ya voy a leer la Biblia y se acordó de absolutamente todo uno se le acuerda ay Dios será que si cerra el gas ay será que si dice esto ay no mandé este correo ay no, no felicité a tal que no sé que estaba cumpliendo años ay no sé y uno se empieza a acordar de absolutamente todo y ahí es cuando uno se da cuenta que está haciendo las cosas bien si uno estuviera haciendo algo malo uno estaría distraído uno no se acuerda de nada pero cuando es el momento de orar vienen todos esos pensamientos y ahí es cuando yo me doy cuenta ah estoy haciendo lo correcto porque esa mamá me está tratando de distraer tratando de que yo no adore a Dios o le saque el tiempo que sé que le debo sacar entonces cuando te esté pasando eso no digas ay no, tengo que ir a felicitar a no sé quién que me faltó tú dices y mucha gente lo hace tienen una libreta para acordarse de todas esas cosas tú coges tu libreta y dices felicitar a no sé quiéncito ir a pagar tal recibo y lo anotas pero ya apartaste el tiempo ya sacaste el tiempo para pasar con Dios aprovechalo aprovechalo ya si lo sacaste lo sacaste y aprovechas ese tiempo con Dios porque Satanás siempre va a querer robarte eso y a veces él también nos ocupa demasiado él trata de hacer que nosotros estemos muy ocupados y muchas veces la excusa de muchas personas para no pasar tiempo con Dios es que estoy muy ocupado estoy muy ocupado estoy muy ocupado estoy muy ocupado cuidado porque en la ocupación el primer amor se nos va y cuando nos echamos para atrás para darnos cuenta que estamos ahora en una crisis y miramos para atrás y fue que nos dimos cuenta que teníamos un montón de pilas de una pila de ocupaciones que pusimos al Señor de último lugar y no nos dimos cuenta pilas cuando estás muy ocupado trata de delegar trata de administrar bien tu tiempo ahora desatamos la paloma del sacrificio y sacrificamos la carne y lo hacemos por fe rompemos la jaula de la carne para que el Espíritu fluya libremente en el plan de Dios para nosotros si te cuesta mucho trabajo obviamente podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude Espíritu Santo ayúdame que me está costando mucho hacer esto en la carne me está jalando muy duro Espíritu Santo esté fuerte en mí por eso orar en lenguas también ayuda mucho porque hace que el peso de la carne se disminuya para que crezca la voluntad del Espíritu y ahora el punto número 13 que ya este es el último es desatamos la paloma de la palabra desatamos la paloma de la palabra que ha venido mejor dicho es como una un punto que atraviesa todos los que hemos estado viendo porque aquí basamos todo en la palabra de Dios la paloma del hacer y del predicar ahora la palabra nos ha llamado a ser hacedores de ella no solamente oigan oigan escuchen 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 sino hagamos de todo lo que aprendemos los domingos como lo podemos poner en práctica el lunes el martes el miércoles como lo podemos hacer real como podemos hacer de que no solamente es un servicio y que se nos olvide todo lo que aprendimos el domingo sino que como lo podemos hacer una realidad en nuestra vida ahora Cantares 2.14 dice paloma mía que anidas en lo oculto de la roca en lo escondido de escarpados parajes muéstrame tu rostro hazme oír tu voz porque tu voz es dulce y hermoso tu aspecto ahora dice paloma mía que te anidas en lo oculto de la roca la roca es la palabra del Señor la roca es un tipo de Cristo y más específicamente ser hacedores de la palabra de Dios se acuerdan de la historia de aquel que construyó su casa sobre la roca que le pasó a ese que construyó su casa sobre la roca se le cayó no se le cayó eso quiere decir que nosotros debemos ser como aquel que construyó su casa sobre la roca sobre Cristo sobre su palabra porque a medida que lo hacemos de esa manera no se nos va a caer nuestra casa no se nos va a caer el mundo no se nos va a caer nuestra estabilidad emocional porque hemos hemos plantado nuestra vida en la roca en la roca que es Cristo por eso aprender de la palabra es tan importante porque nos permite anidarnos como esa paloma en lo oculto de la roca ahora Jesús terminó su prédica en el sermón del monte con esta parábola sobre el hombre que edificó su casa sobre la roca y él quería que no solamente ellos oyera la palabra sino que también la hicieran el que edificó en la roca oyó e hizo la palabra el ser hacedores pone cimientos en nuestra vida pone cimientos de que nos ayudan a construir nuestra vida de tal manera que no se nos vaya a caer sino que nosotros escuchamos la palabra ponemos un cimiento hacemos la palabra ponemos otro cimiento seguimos a Cristo ponemos otro cimiento y eso es lo que nos va a poder a nosotros ayudar a construir de una manera firme para que no se nos caiga nuestra edificación nuestra vida ahora la paloma nos lleva a ser hacedores para que en la roca estemos seguros la paloma del Espíritu Santo es la que nos permite ser hacedores de su palabra les explico cómo funciona resulta que cuando ustedes vienen el domingo a la iglesia y ustedes reciben la palabra de Dios nosotros tratamos siempre de antemano de orar por sus corazones para que sus corazones nuestros corazones realmente sean buena tierra para recibir la palabra que se ha plantado nosotros aquí que estamos haciendo cada vez que venimos y predicamos la palabra estamos sembrando sembrando en sus corazones resulta que hay una parábola en la biblia que habla que a veces nuestros corazones tienen espinas tienen rocas tienen piedras y a veces hay pájaros que vienen a robarse la palabra por eso nosotros tratamos de arar la tierra antes con oración y decir bueno señor declaramos que tu palabra será sembrada en nuestros corazones y que toda espina que todo pájaro que se venga a robar la palabra que toda roca que no permita que entre profundo sea quitada en el nombre poderoso de Jesús y resulta que ustedes reciben la palabra ustedes reciben la palabra con todo el corazón porque sus corazones son buena tierra para recibir la palabra y resulta que ya empieza el lunes y empieza el trabajo del Espíritu Santo a decirnos ay te acuerdas lo que aprendiste ayer en la iglesia como nuestros corazones son buena tierra la palabra quedó plantada quedó allí incrustada en nuestro corazón y el Espíritu Santo dice acuérdate de tal cosa acuérdate de esto acuérdate que ya aprendiste esto te acuerdas cuando en los últimos tiempos escuchaste tal cosa te acuerdas en la clase de Sepco que aprendimos esto y esto y el Espíritu Santo de Dios es el que nos recuerda su palabra para poder ser hacedores de ella cuando alguien te pisa en el transmilenio y te dé ganas de empujarlo de vuelta el Espíritu Santo te va a decir te acuerdas que vamos a amar a todas las personas te acuerdas que vamos a caminar en amor y Él es el que te ayuda a hacer la palabra de Dios no es un trabajo que hacemos en nuestras fuerzas no es algo que nosotros hacemos por nuestro esfuerzo es que no yo soy el mejor hacedor de la palabra no porque sin el Espíritu Santo sería imposible hacer la palabra necesitamos a su Espíritu para que nos recuerde constantemente cómo vivir a la luz de esta verdad ese es su trabajo Él es nuestro nuestro mejor amigo Él es el que nos habla constantemente y nos recuerda hasta de cosas que hemos orado nosotros anteriormente el Espíritu Santo nos dice tranquilo ya oraste por eso relájate o el Espíritu Santo es el que nos dice acuérdate que no has orado por tal persona acuérdate que no le has entregado esa carga al Señor Él es nuestro Él es Dios con nosotros Él es la voz del Señor que siempre nos está guiando y llevando a Él ahora el Espíritu mismo es el que nos enseña la palabra para que lo vivamos la ayuda del Espíritu Santo es necesaria para entender la verdad espiritual en las escrituras ahora hay muchas cosas que nosotros hablamos cuando nosotros predicamos la verdad no muchas cosas todas las cosas que hablamos de la palabra de Dios son verdades espirituales son cosas son verdades espirituales a las que el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a entenderlas porque no son cosas para nuestra nuestra carne son cosas para nuestro espíritu entonces Él mismo es el que nos dice mira cuando estamos leyendo un versículo tú antes de leer un versículo antes de leer la palabra dile Espíritu Santo gracias porque tú traes revelación a mi corazón tal vez yo haya leído este versículo 80 veces pero lo voy a leer y quiero Señor que tú me muestres algo nuevo hoy muéstrame algo que yo no haya visto revelame una verdad espiritual y el Espíritu Santo es el que nos ilumina los ojos de nuestro entendimiento para poder ver las verdades espirituales que hay en su palabra Jesús dijo las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida y es por medio del Espíritu que logramos entender toda la riqueza espiritual que Él tiene para nosotros la letra mata la letra de la religión mata más el Espíritu vivifica el Espíritu vivifica esto no se trata acerca de religión de mil reglas que hay que cumplir se trata acerca de la belleza que hay en seguir la voz del Espíritu Santo y ver la bendición que eso trae para nuestra vida eso es eso es todo y cuando somos guiados por el Espíritu Santo dice la palabra que donde le está el Espíritu del Señor allí hay libertad o sea que vas a poder caminar en libertad y no en condenación en tu vida ahora también hemos sido llamados ahora a entender la palabra a hacer la palabra pero también a predicar y a testificarla y ya con esto termino nosotros domingo domingo recibimos la palabra miércoles los martes en la oración sábados en la oración el programa en los últimos tiempos y si estamos en clase de Sepco estamos recibiendo palabra constantemente pero la voluntad de Dios nunca fue que nosotros nos quedáramos con esa palabra para nosotros y decimos no quédatela tú no la compartas con absolutamente nadie tu revelación es tuya si aprendiste algo nuevo en Sepco es para ti no lo compartas con nadie más lo del domingo silencio no jamás el Señor nos dice perdón el Señor dice te he dado palabra he trabajado en tu corazón he obrado en tu vida tú ahora tienes un testimonio que hay que compartir con las demás personas yo te bendigo pero también para bendecirte claramente pero también para que tú seas una bendición para los demás y tal vez muchas personas dicen no es que yo no predico la palabra porque es que yo no estoy en la tarima no es que si yo no estoy en la tarima eso quiere decir que Dios no me llamó a predicar la palabra ni a testificar ni hablarle de Dios a otros no porque es que si no el Señor me hubiera puesto aquí en la tarima no tal vez no te puso en la tarima de la iglesia pero te puso en la tarima de tu trabajo pero te puso en la tarima de tu colegio pero te puso en la tarima de tu universidad te puso en la tarima de tus socios te puso en la tarima de tu familia y tú no sabes tú no sabes si el Señor te tiene o no estoy segura que el Señor te puso en donde estás con un propósito yo nunca voy a conocer a las personas que te rodean a ti en tu vida diaria no lo voy a hacer esta ciudad es muy grande no voy a conocer y tal vez nunca voy a tener contacto con tus papás o con tus compañeros del trabajo pero tú sí y has sido puesto allí con un propósito y no porque no seas pastor quiere decir que no anunciamos la buena verdad del Señor todos hemos sido llamados a hablarle de Jesús a otros hablarle al domiciliario hablarle al mesero todos hemos sido llamados a dar de lo que hemos recibido el Señor habrá un testimonio en cada uno de nosotros estoy segura porque si no no estaríamos aquí el Señor algo ha hecho en nuestra vida es que nos permite decir oye imagínate que Dios una vez yo iba a cruzar la calle y pasó algo y me salvó de que algo terrible pasara o me pasó esto estuve a punto de morir estuve en un hospital desahuciado y el Señor me dio vida o vi esto en mi familia o vi la separación de mis papás y vi como solamente Dios los trajo a restauración restauró el matrimonio de mis padres ese es tu testimonio y la idea del Señor obrando en nuestra vida es también para que lo podamos compartir con los demás dar esperanza al mundo y ver y testificar de que hay un Dios que se está moviendo hay un Dios que no se quedó colgado en el madero hay un Dios que murió y resucitó y que se mueve hoy en día hay un Dios que sana hoy en día hay un Dios que provee hoy en día y Él lo hace en tu vida también para que tú puedas llevar eso a otros para que cuando alguien esté en una crisis económica terrible o cuando alguien esté desahuciado en el hospital o alguien esté con una depresión que se sale desde la comprensión natural una depresión terrible o alguien que está cerca del suicidio o alguien está muy desesperanzado o alguien está sumido en el dolor tu responsabilidad y nuestra responsabilidad es traer esperanza a esas personas es decir mira puedo orar por ti generalmente las personas siempre permiten que uno ore por ellas y decir mira no entiendo por qué te está pasando esto en tu vida pero déjame orar por ti ya no tienes que hacer nada más déjame orar por ti y la persona va a recibir en su corazón y va a decir bueno el Señor puede orar si esa persona te dijo que sí es porque cree que Dios puede hacer algo en su vida y el Señor nos pone oportunidades día tras día día tras día día tras día y a veces las dejamos ir ay no después ay no mañana no que lo haga este no que lo hagan los líderes de la iglesia no es que yo me equivoqué ayer no es que yo la embarré no es que yo no era esta mañana no 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 que lo hagan otros mejor no es una oportunidad y yo una vez le escuché a un predicador que no recuerdo y en su nombre no me quiero equivocar pero es un general de la palabra de Dios que él dijo lo mejor que Dios nos da a nosotros en la vida son oportunidades oportunidades oportunidad tras oportunidad oportunidad de servicio oportunidad de dar oportunidad de servir oportunidad de hablar oportunidad de hacer y depende de nosotros saber qué hacemos con esas oportunidades que sea el Espíritu Santo guiándonos a todos como iglesia esa es mi oración hablar su palabra en el tiempo correcto que nos dé los mejores papayazos posibles que alguien que estamos en una conversación y preciso llegamos al punto en el que sí o sí hay que mencionar a Dios que es que no no se puede ir para ningún otro lado el papayazo está ahí aprovecha los papayazos que Dios te da en tu vida diaria no los pierdas que para eso hemos sido llamados hemos sido llamados para predicar el Evangelio del Señor y es el Espíritu Santo que está en ti cuando aceptaste a Jesús su Espíritu vino a morar en ti y tú ahora tienes uno que es más sabio que Salomón viviendo adentro tuyo así que cuando tú no sepas qué decir cuando tú no sepas cómo llevar una situación con una persona que no sabes cómo llevarle la palabra ya no sabes cómo qué más decirle uno que es más sabio que Salomón vive adentro tuyo y él te va a dar las palabras correctas para hacerlo y cada uno es luz en donde el Señor lo puso algunos que trabajan en Transmilenio algunos que son profesores algunos que trabajan en el distrito otros que son músicos otros que están en su universidad estudiando artes diseño o que son abogados médicos mejor dicho todos hemos sido puestos en un lugar de influencia a cada uno de nosotros el Señor nos puso en ese lugar con un propósito y no desaprovechemos esa oportunidad no desaprovechemos esa oportunidad de compartirle a alguien y no de una manera religiosa de decir no es que tienes que recibir ya la palabra o la recibes o la recibes o te vas a ir al infierno te vas a condenar no lo hacemos como la hemos recibido con amor con gracia con poder con fuego del espíritu en nuestros corazones y en nuestras vidas somos una iglesia que es hacedora de la palabra de Dios cierto somos hacedores no solamente oidores que nos venimos y nos sentamos cada ocho días cómodos y relajados no somos hacedores de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida pongámonos en pie y nos vemos en el próximo video Gracias.